El cuachal alate también tiene la cualidad de ser antioxidante. Puede captar los radicales libres del organismo y eliminarlos de nuestro cuerpo. Esto nos ayudará a conservarnos más jóvenes. En uso atópico, el cuachal alate está indicado para diversas inflamaciones de la piel. Las rozaduras de bebé se lavan una vez diariamente por cinco días. El cuachal alate se utiliza para lavados vaginales cuando se presentan infecciones ginecológicas o también fiebre puerperal, que son temperaturas que se presentan después del parto provocadas por infecciones o por haber quedado restos de placenta. Además, se le usa para el cachán o cachanes, enfermedad considerada por las parteras tradicionales y que contraen las mujeres que acaban de tener bebés. Dicen que es cuando les entra frío al interior del cuerpo. Si hay granos en los genitales, con la cocción de cuachal alate, árnica y sal se hacen lavados las veces que sean necesarias. Para enfermedades del riñón, incluyendo dolor e inflamación, se ingiere tres veces al día la cocción de la corteza de cuachal alate, preparada junto con un tallo de palo de tres costillas. También se toma para problemas relacionados con la sangre y su circulación. El cuachal alate purifica y desintoxica, por eso tiene éxito para tratar várices y úlceras varicosas. Se reconoce en el cuachal alate un efecto analgésico. Popularmente se utiliza para aliviar el dolor de cintura, cabeza, espalda o pulmones, hernia, reuma o punzada. Para que el cuachal alate no pierda sus propiedades y combata la úlcera gástrica, solo debes ponerlo a hervir por cinco minutos. Dejalo reposar otros cinco minutos. Colarlo y tomarlo como agua de tiempo. Tomarlo diariamente hasta que desaparezca la úlcera gástrica, al principio puedes sentir cierto ardor. Esto es porque tu úlcera está muy dañada y es sensible al principio de que empiezas a tomar la infusión. En poco tiempo sentirás el alivio. La incidencia de la gastritis en México se desconoce, pero se encuentra entre las primeras diez causas de atención en el sector salud. Además se calcula que la prevalencia de personas con la helicobacter pylori es de casi 60% de la población total. Las terapias existentes contra la gastritis fallan, principalmente porque las bacterias generan resistencia a los fármacos. De ahí la importancia de hallar nuevos elementos que ayuden a los pacientes a superar el mal. El cuachalalate representa una alternativa natural para erradicar este mal. ¡Gracias!